Ahora va a ser el tiempo de con la hermana Stephanie. Gloria a Dios. Dios te bendiga hermanos. Yo soy la hermanita Stephanie. Y voy a cantar una alabanza que se llama How great is our God. Aleluya. Gloria a Dios. How great is our God. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!